Viene el día Donde cada gran montaña Va a querer postrarse al verte cabalgar Viene el día En que el valle más profundo Va a saltar para poderte contemplar Viene el día De Jesús El Señor Viene el día De Jesús Mi Señor ¿Quién diría Que este roto corazón Volverá en el alma El mismo salvador En ese día Hecho justo por la fe Tomado de su mano Volaré Viene el día De Jesús De Jesús El Señor Viene el día De Jesús Mi Señor Y como el sol En las nubes volverá Mi corazón Para siempre adorará Tu creación Quieres 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 Regresar Quieres 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 Gracias.